Las justas se realizarán entre el 13 y el 18 de abril de 2019, en un evento en el que por primera vez participarán las 27 seccionales del país afiliadas a la COR. Es un evento muy importante, no se participa, se compite, no se recrea, se participa para lograr un triunfo y vamos a lograr el triunfo para Santander. Pueda uno participar y decir también forme parte de una selección de periodistas en lo que a uno le ha gustado, en la actividad de toda la vida, yo creo que va a ser una experiencia inolvidable para lo que le queda a uno de la vida. Los Juegos Deportivos Nacionales para Periodistas nacieron en Bucaramanga en 1989 y desde entonces se han festejado 15 ediciones en un evento en el que los periodistas dejan a un lado los micrófonos, las cámaras y los computadores para convertirse en atletas que representan a su departamento. Estamos pensando que siendo Bucaramanga y el departamento de Santander uno de los emblemas turísticos de nuestro país, pues vamos a tener esa gran oportunidad de vender todo lo que se está viviendo hoy en Colombia con la parte turística y yo creo que es la mejor fórmula de que la seccional Santander reciba a toda esta cantidad de agremiados. Los Juegos ACOR en Bucaramanga serán el abre bocas para los Juegos AIPS América que también se celebrarán en la capital santandereana durante mayo. Será una oportunidad precisamente para que sirva de plataforma a los intereses individuales de pertenecer y tener el orgullo de representar a nuestra asociación en eventos internacionales. Esta será la cuarta ocasión que Bucaramanga será sede de los Juegos Nacionales después de las ediciones realizadas en 1989, 2000 y 2009.